Deshabilitado, Gastón Montero que no la puede sacar y gol en contra. El de Riestra no lo podía creer, Español celebraba una muy buena victoria. Ahí está, palo, rebote, Montero y adentro. Pasamos al cartero que hacía 7 que no ganaba. Estudiantes, tenía 2 sin perder. Ábalos, Patagini, Controla o Tarola. Que termina sacando, pasaba el remolino. Pablo Bacaría, un símbolo del cartero. Da la mano de Benítez y Penal para Comunicaciones. Tras el disparo del ex hombre de Morón. Y la chance para Lucas Vanegas, que así va. Remata firme y adentro, primero. En la B Metropolitana para Vanegas, ganó Comunicaciones. Buena victoria tras la sequía ante Estudiantes de Caseros. Bien, vamos con la... Gracias. Gracias. Gracias.